Y tenemos una noticia que queríamos comentar, pues al hilo de esta circunstancia que no es nueva desde luego, pero que cuantas más veces se repita, pues una tiene la esperanza que de alguna manera antes pueda llegar algún tipo de solución. Pero es desalentador lo que yo les voy a contar, es absolutamente desalentador. Se trata de la asamblea de una escuela bilingüe en Barcelona que anima a las familias que denuncien situaciones de este tipo. Resulta que con siete años los niños, o sea los padres han detectado que a los chavales con siete años, por favor, les piden que hagan observaciones sobre independentismo, independentismo, independentismo. Pero luego, no está por aquí, pero tengo un par de noticias que las he retenido y son verdaderamente, Sí, señores, efectivamente. Muchísimas gracias a nuestro equipo. La segunda son colegios catalanes que trasladan los pinganillos a las tutorías escolares con los padres para que hablen en español. O sea, esta es para tirarse al suelo. Así es. Bueno, la verdad lo estabais comentando. Es lamentable que mientras ocurre lo que estabais diciendo en el Congreso, además que es realmente preocupante, que se tenga que, en lugar de hablar en la lengua que nos une a todos, que es el español, se tenga que hablar en un montón de lenguas, pues esto está ocurriendo en Cataluña. El adoctrinamiento y persecución al español. El adoctrinamiento que comentabas en la escuela de Gerona se produce en una aula, de segundo de primaria, como bien apuntas, con alumnos de nada más y nada menos que siete años, que no están desde luego en una edad con suficiente criterio. Y, por supuesto, por eso lo hacen, porque el separatismo sabe muy bien que es necesario el adoctrinamiento para conseguir sus fines más perversos. Entonces, lo que les hacen es un… Además, en un contenido de lengua, les hacen una serie de preguntas, de analíticas, con titulares referentes al referéndum ilegal, pero no mencionan, desde luego, que fue un referéndum ilegal. Primera manipulación. Tampoco mencionan… También hacen referencia al espionaje, ¿no?, a los separatistas, pero, lógicamente, ¿cómo van a decir que son golpistas? En cualquier caso, en cualquier caso, Erick, tienen siete años. O sea, no me parece que sea una materia para criaturas de siete años. Naturalmente, si encima la información es parcial, pues no puedo manifestarme más en contra. Quería, por favor, abundar, porque seguro, Erick, que también conoces la noticia, que es a la que yo me estaba refiriendo anteriormente, creo que es en Girona también. Si estoy equivocada, por favor, corrígeme. Otros padres hablan de… No, no se trata de esta noticia, compañeros, muchísimas gracias. Se trata de unos padres que detectan que en una escuela a los niños les hacen distinciones. Y tienen que decir si son españoles o catalanes. Así es, esto… ¿Esto es cierto? Es cierto, es cierto. Es grave y es cierto. Esto ha ocurrido en Casteldefels y no es la primera vez que una escuela catalana hace distinciones de este estilo. Hay que recordar que lo hizo, por ejemplo, con los hijos de guardias civiles, ¿no?, que hizo que hubiera bullying hacia ellos. Y esto lo que ha ocurrido en esta escuela de Casteldefels que tú comentas, es que esta escuela distingue por apellidos, bueno, sobre todo por el origen también de los españoles que están en esta escuela, pues los trata de una manera o de otra, lamentablemente. Y qué quiero decir, pues que si han nacido en Cataluña se les considera mejor quizá que no al que haya nacido en Madrid o al que haya nacido en Valladolid y esté estudiando en esa escuela de Casteldefels. Pero voy más allá, Eric, voy más allá. Voy a poner, voy a tirar otra carta encima de la mesa. También otra escuela que, sin ninguna duda, Eric va a situar con mayor fortuna que yo, en el que se traslada a los padres que todas las actividades extraescolares que los niños tengan que realizar no podrán hacerlo en español. Tendrán que hacerlo también en catalán. Así es, bueno, eso es lo que se está introduciendo y algo, es un deseo más de la generalidad separatista de Cataluña actual. Es decir, están introduciendo el catalán, la imposición del catalán hasta en las extraescolares, porque ya esto ya ocurre realmente en todas las escuelas. Lo que es verdad que en las extraescolares, digamos, todavía hay cierta libertad, ¿no?, para expresarte, porque como se entiende que son actividades que tú haces fuera de la escuela, luego vemos que los niños en el recreo, que es donde quizá tienen más libertad, utilizan el español, ¿no? Pero cuando entran a la aula, cuando entran a la aula es cuando les obligan en general a que usen el catalán porque es así como le… porque incluso sancionan a los profesores. Y, de hecho, ha habido, como también hemos dicho otras veces, ha habido espías dentro de los colegios de la organización, bueno, de organizaciones separatistas que se han dedicado a revisar quién está utilizando el español en las aulas. Es muy lamentable que en un país… Y en el patio, y en el patio, que esto me causó una tremenda tristeza. Además, me pareció un rollo nazi absolutamente despreciable. O sea, tener por ahí chivatos, a ver si los chavales, mientras que juegan al fútbol y se divierten, hablan en español. Es absolutamente despreciable. Así es, es aberrante, ¿no? Y es aberrante porque además es una lengua que es la que realmente caracteriza a España y, además de eso, que está creciendo en todo el mundo. Y mientras aquí, en varias regiones, entre ellas Cataluña, Vascongadas, ¿no? También, pues ese desprecio que va creciente al español y mientras en el mundo está creciendo el interés por el español y, desde luego, por España. Lo comentábamos al principio. O sea, resulta que el español era César, además, que lo subrayaba, ¿no? Y abríamos también el programa con este comentario. El español es el segundo idioma más hablado en la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos. Y aquí la estamos machacando. O sea, somos tontos, pero tontos, 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 pero muy tontos. Alucinante. Y todo esto, pues cuenta con la complicidad de, por descontado, del actual gobierno que tenemos en la Moncloa y también, bueno, ha sido a través de, hemos llegado a esta situación, pues a través de muchas concesiones que se han ido dando. Y desde hace mucho tiempo. Y desde hace mucho tiempo, Eric. Esto no es de ahora, ¿eh? Este drama, ya hay generaciones que han crecido, de niños que han crecido con este drama. También hago referencia a César, efectivamente, que decía, bueno, es que finalmente no saben hablar español. Entonces, a la hora de que estos niños y estas generaciones salgan al mundo para buscar trabajo, para progresar en la vida, ¿qué van a hacer? ¿Quedarse en los 6 millones? No, claro, se manipulan realmente los resultados porque, lógicamente, pues se han empeorado. El nivel de español ha empeorado en Cataluña, sobre todo, se detectan más fallos en la parte interior, ¿no? De Cataluña, donde se habla más el catalán todavía, porque ya digo, la provincia de Barcelona, que es la, es, digamos, la más poblada, pues se habla muchísimo más el español, pese a todas estas imposiciones que hay en Cataluña, ¿no? Precisamente es algo que le preocupa a la generalidad de Cataluña, ¿no? Por eso imponen todavía más. Si no está ya impuesto, que ya es mucho, pues todavía más. Todavía quieren más. Tremendo. De hecho, bueno, y otra vez, han aumentado las multas lingüísticas también, a los que rotulan solo en español. Se quiere aumentar también en las universidades catalanas que el 80% de los cursos de máster, ¿no? Se hagan en catalán, en fin. Tremendo, Erick. Te agradecemos muchísimo, como siempre, tu participación en el programa y te deseamos un fabuloso fin de semana en esa maravillosa ciudad de Barcelona que, lamentablemente, los políticos se han cargado, bueno, especialmente la señora Colau.